Hola y bienvenidos a mi canal de Futurahortruns Welcome to Futurahortruns channel Today we will continue with elite match Battles In this season And you will see my character red Dealing a lot of damage De mucho daño And I will try first the stronger one But I am not sure at all that if I can win No estoy seguro del todo si puedo ganar a este Si gano a este hombre puedo ganar a todos los demás If I can win this guy I can win all of them In this video Today Let's have a look Echarle una ojeada A ver como sale esto No se si saldrá bien o mal Oh perfect The formation is easy now To win You get the foodie So Bueno Pero aún así mi tasino No es lento ¿no? Mi tasino es más lento ¿no? Vamos a ver Because they will die soon Si bueno Estoy de suerte De que no tengo un vanguard puesto And lucky that he don't have a vanguard His sukiyomi es faster What the fuck My sukiyomi coming What the hell I will die man No Oh perfect En extra round Oh so nice El nota Casi mi gana Sin tener el vanguard Tío Who has nearly to win me Without a vanguard What the fucking hell La locura El juego este Está volviendo loco The game is getting crazy Tengo peligrosamente por la furia Pero Si son furia Tengo que poner a Todivirama 50-50-50 Ok This is perfect He don't use furia So Perfect for me to beat him Va a ser perfecta Para ganarle Yo creo We begin with the stronger ones In this video Mmm Y bueno Yo creo que ahora Nuestro amigo Meteor El planetario Ya suficiente Nonsukiyomi Comin Destroi Oh yeah So nice And now we Destroi Datitachi And now we Only Hasirama There Gasolico El hasi Mmm Let's go to Sengoku We find Sengoku Here He Encontrado a mi amigo El Goku I love Dragon Ball He's also a Dragon Ball fan I think He Wow Nonsukiyomi Will delay Itachi Pues si Si le ha quitado Eso El ataque de Pein No quiero imaginarme El Tsukiyomi De Itachi Pobrecito Mi amigo Goku Va a sufrirlo No estoy viendo Venir I can feel it Can feel how Will be this Tsukiyomi No Delete Lo estaba Lo estaba presintiendo Ya Se veía venir What's gonna happen Les continuo This I think Is a Russian Because the name Por el nombre Se ve que es ruso O algo así It's a strange language Name Let's see the foodies Foodies, foodies He's got good foodies In some In algunos In Itachi Por ejemplo Pero bueno No que casi My Itachi Will be faster I think Will be no Hala Delete Oh Dios Que delete Amazing Delete Let's continue This one Looks easy I did the strongest At the beginning Of the video Eh? What the fuck? What the fuck? Eh? Why you can't challenge Okay My internet is down We will continue One second Please Sorry I got a problem With my internet And we will continue With the battles Vamos a seguir Con las peleas He tenido un problema Con mi internet Que se ha caído And no problem We can continue No Vamos a hacer unos cuantos Deletes Que hoy creo que Lo voy a ganar A toda la fila I think today I can win All of them That will be Awesome Amazing Esto va a ser Increíble Esto va a ser Increíble Let's see Delete is coming Use the first Stuff And now It's my Extra Strong Delete Of Tsukiyomi Come on Fuck yeah I love it Me encanta Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Más Let's see What more We can find Harlem Harlem I'm from Harlem Not from Harlem Meteor Con extra round Madre mía Que opaque Estoy poniéndome There's no Furium No Furium Bueno Itachi si que tiene Furium No Planetary Madre mía No de delete time Will be coming right now A ver en un momento delete Madre mía Incredible Let's continue The next ones We will Try to find Someone strong Pero no parecen Fuertes No I think they are Nuestro No one can beat me here Nada más No si se pone la formación así No es pedirme que la mate En la primera ronda Olvido No me jodas Mato No queda tiempo Para los eventos Que no es que vayan a empezar ahora Pongo elite Te voy a poner yo el elite Come on Suki The lake Delite my friend Estos chicos no tienen nadie Creo que estos quieren bajar de ranking en la arena o algo, porque... Anthony Per no tiene nada... Nada o no... Este más lo mismo... Este es el mismo... No hay personajes en la build... Deformation... Va sin personajes por la formación, por la vida, el colega... Este sí, y este también tiene personajes... Let's see this one... Al menos espero que tenga un Vanguard, tío, que es que está siendo lamentable esto... Bien... Y tiene furis... Bien... Empezamos a entender... Maybe with this guy can't beat me, because I didn't put my... Tobirama first... Bueno... Vamos a ver como va la cosa... Y si me ganara por el stun o cualquier cosa, pues me cambiaré... But I think I don't need... No, tengo suficiente ya... Yeah... Más que suficiente... Más que suficiente... This will be very very fast... I think it will be a very fast belete... Today I will not find strong people... Hoy no me voy a encontrar agente fuerte, me parece... Pero bueno... Poquito a poco iremos subiendo... Y nos encontraremos los fuertes de toda la vida... Mediabil... We will be climbing back... To... Already the rank position... Position... And we will get it back... Madre mia... Close your eyes you will die... Hehehehe... Oh yeah... And here we can... We will begin with the stronger... This one... Let's see if he has the furries once... Would... Or not... Vamos a empezar viendo sus furries... 50... Nada... 58... Sobrevive... 107... Sobrevive... That will be not good for me... Vale... Yo creo que este puede ganarme... He has a change... To win... Bueno... No tan... No tan... No tan change... Porque voy a empezar a pegar también con mi personaje igual que él... Tenemos los dos un extra round... Jampoza extra round... Bueno... Firesuriken no es nada... La de Meteor... No... Let's see the speeds... People... Decide... Bueno... El stun de Tobirama mejor dicho... Vamos a ver... Ah... Not the stun... Oh perfect... I win... Oh mira... Pégale antes que yo y todo... Bueno... Right now... Everyone deleted... Uh... He did survive... Ha sobrevivido y no sabe como... This one was the strongest one... Este era el más fuerte de la lista que me salía... Hay que continuar con este que está regalado... This one is free... To kill... You can see... No way... Vamos a matar Ishi... Un discontinuo... Aquí vamos a por... Junior o a por Bonis... Vamos a por Bonis... Que se ve un poco más fuerte... He looks a bit stronger... Let's see... Vamos a ver si es verdad... Que se ve más fuerte... Mira... 55... 60... Este a lo mejor me lo puede poner difícil... Porque este lo tiene como yo más o menos... But we will see... Ahora lo veremos... Ya pasa... Mi pain está haciendo una reducción de furia increíble... Más de lo normal yo diría... Vale... He knows how to play... Este es bueno... Sabe jugar... And let's see... My planetary will fuck them... And fury a lot... Oh no... Me ha hecho stun a mi Tachi... Eso no me gusta nada... Ah vale... My Tachin is faster than them... Bueno... Yo le he hecho un doble stun... That is perfect... I think I can win easy now... I think I can win easy now... Yo ahora puedo ganar fácilmente... Más con este doble stun... This doble stun will be easy... Meteor delete... Go, go... Perfect... Now my... Director will fuck them out... Bit a bit... Poquito a poco... Vamos, cae ya... Muérete... Die... Die... Bueno... Ahora mueren todos juntos... Bueno... Quasi, quasi... Madre mía, sukiyomi... Abuser... That's your abuser... Ok... Let's continue next one... This is looking good... My fucking internet... Ok... I will continue... One second please... The game don't want me to finish this elite match... Parece que el juego no quiera que termine... Con toda esta pobre gente... Back... We are back... Hemos vuelto... Vamos a seguir dando caña... A ver... Let's see the furies... No furie... Good furie... Good furie... No furie... Y no furie... Los únicos que tienen una posibilidad de salvarse... Son Kakashi... Y Tashi... Pero lo dudo... Es que no... Ni eso... Por Speed... No creo que a ver, no... Creo que por Speed... Atacame Itachi antes y todo... Ah, no... Ah, pues no... Mira... Me acuerdo del doble estómico... Bueno... Ya se lo he vuelto ahí... No... Give it back... No... No... Sasuke is deleting... There... Sasuke hace un delete por ahí... He will die too... Sasuke is OP... Jeje... Eh, bueno... Esto ya parece que está bien ganado... This looks very easy on one... Última tengo las habilidades descargadas ya... Yo de eso tenía pinta... Y here we got... Two more... I think... I can win them... What the fuck... Titler Management... Special unit... Wow... Amazing... I am special unit right now... So nice... And let's continue with my special unit... Title... Me acaban de dar ahora... No se... En teoría cuando te partas esas tres primeras firas te lo suelen dar... Lo he hecho alguna vez y no me lo han dado... Pero bueno... Today... They give it me that... So it will be no more OP... Ahora voy a estar más fuerte todavía... Más cheto... He don't use foodies... So he will... Get fucked... But... My pain now... Se va a joder ahora con mi pain... Mi querido amigo... And no... My sukiyomi will be coming... Oh fuck yeah... So nice... Asi de guay... And... We finish right now... Only a Sasuke over there... Solo esta Sasuke... Y esta jodido del todo... Let's continue... Niko style... I think he will die as well... And today... We win... All elite matches... Battles... Today... We are very lucky... Madre mia... Otro que... Se pone... Y esto asi... Para los eventos de daño... The formations are good... For... Damage... In events... But no for PvP... No para un duelo... Wow... My sukiyomi will be coming... No... Abuser... Itachi... You are an abuser... And this is the last one... You can see... We won all of them... And... Let's win the last one... I think will be easy... Yeah... We can see there... I won... I won... I won the 18 opponents... Into the elite match... Today... So I will rank up very... Nice today... Esto va bien... And this is my last battle of today... My friends... We know that we win... Lo hemos visto ya... Y bueno... Vamos a ver como... Sale el desenlace de la pelea... Let's see... Now my pain... Will begin to work... Vamos pain... Devastation... Let's see... He stun... But no stun... That's why I win... Ya sabemos porqué ganado... Cuando me iba a hacer el stun... No me ha stuneado... Eso ya... Le ha sentenciado al colega... That make him a game over... Let's see my telete Itachi... Tsukiyomi... No... No, no lo ha hecho... What the fuck... What the fuck... He had to do it... No... No lo ha hecho... What the hell... Intechi, loco... Come on... Fucking hell... Ahora no... Ahora que están muertos... Les vas a hacer el Tsukiyomi... Viene su máquina, tío... He... This guy is amazing... This Itachi... He... Ok... We did it... We finished all of them... Everyone is down... We... Didn't get so many strong people today... But we will find... Next day more videos... More stronger people... Thanks for watching... And see you in my next videos... Gracias por ver mis videos... Compañeros... Y seguiremos con más... Vídeos... Enseñando más peleas... Y explicando cosas sobre este juego... Gracias...